Cada estrella, la estrella, me te dolen ya que te estoy yo Los frisos que levantó la alegría Mi voz, ya Yo he dicho, yo soy una condena La estrella, la estrella Ahora un niño, yo soy la ilusión No estás, no estás Me le Book Ya lo voy a buscar Esto me ha dicho, yo soy la que te estoy yo Me dejaré alguna Manchana Me dejaré Me dejaré Pero ella me levantó, me levantó, me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Me dejaste tirado con un perro muerto Pero ella me levantó Me dañó, lloré Me pago, ahora lo sigo yo Por mi refe, me he visitado una jefa Por mi refe, me he visitado una jefa